Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en otro video del canal, hoy seguimos en la serie solo de Minecraft, justo como lo dejamos, recuerden que aquí tenemos unos cultivos, así que luego aquí vamos a poner un almacén allá arriba y esta vez nos toca ir de minería, ya escucharon, de minería. No sé por qué estos no están creciendo, pero bueno, al parecer el día va a ser de noche, ahora recuerden que para los que no han visto el video anterior de escojan un juego, les doy opciones de los juegos de Xbox 360 que yo tengo para que escojan uno para que suba el canal. ¿Por qué es que tu zombie es muy cerca? Ese es malo. No sé de dónde vienen, pero mejor me voy a dormir. Voy a salir preparado porque no me he hecho una espada de madera, digo de piedra. Voy preparado para lo que venga. Y que habíamos visto una cueva y que por aquí no había física, pero rompimos una alga. Y se quedó así. Y se quedó así. Bien. Hay más carbón por acá. Tengo madera así. Voy a empezar primero picando piedra. Voy a seguir por acá. Voy a empezar. Voy a empezar. Y aquí, aquí. Ups, se agarró. Tengo una dificultad difícil. Espero que no venga un zombie Mientras estoy preparando Mi mesita de crafteo Los unidos de las milas Está armado Me dio la pala Está bien gastada Hay que en dificultad difícil Es muy posible Que los zombies aparezcan Armados Y si vienen con armadura Hay un secreto Que solo funciona De versiones 1.13 Para arriba Bueno no hay muchos Después de 1.13 Que es la de meterlos en el agua Y cuando se hagan ahogados Van a soltar 100% La armadura De hecho voy a hacer un video sobre eso En el mundo redstone Y también sobre Cómo crear un portal al Nether Sin un pico de diamante Bien voy a seguir No sé si es bien Si está bien o está mal Seguiré camino Por donde vino el zombie Y está mal Porque no hay nada No hay nada en esta cueva Excepto carbón Eso significa que yo voy a crear Una mina Voy preparado Porque hay puro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Diorita? ¿Diorita? Porque hay pura diorita Al fin Escucho señores de esqueletos Miren esto Para este truco Voy a poner esto por acá Miren Ay no alcancé Miren Ahí está Me llevé un pedernal Empiezo a escuchar Sonidos de esqueletos Vieron Ese es un truco Que muchas personas Ya lo conocen Que no sé Si sirvió de mucho Miren Que no sé Miren Tienes muchos sonidos de esqueletos. No sé si estaban a un lado mío de las escaleras o si venían de arriba. Tienes muchos sonidos de esqueletos. Si encontramos uno de esos spawns, simplemente voy a poner antorcha porque con esto se pueden hacer granjas de experiencia. Tienes que desbordar el agua. No, fallé. No quiero que vengan por atrás. Seguiré el camino. Creo que no me ha visto. Creo que por aquí ya se acaba la mina. Tienes arañas, son de las arañas. Tienes masas. Tienes los zombies. Tienes muchos hierro. Un hierro, un hierro. Y aquí hay otra mina. No, pues es nuestro día de suerte. Creo que ya tenemos para una armadura. Ahora sí tenemos para una armadura. Tienes más, eso es nuestro lugar. esta mía si es grande lava diamantes no se en que capa estamos diamantes diamantes no aunque me caiga la lava con los diamantes no necesito voy a tirar la lava lo que no ocupe ya me ocupo esto ya tengo para miren cuando cuento diamante es no se lo único que se es que tuve suerte primero primero hacer un horno listo luego cocinar el hierro casi listo luego hacer un camino entre la lava y el diamante no se cuenta que fue un error hacerlo con un grava bien cuánto diamante es no me digas que solo es una mena solo es una no sabía no sabía que era demasiado bueno para ser verdad bueno para todos modos aquí puede haber más diamantes el primer diamante el primer diamante de la serie pero ya obtuve el logro así que no me van a dar el logro pero diamante voy a ver si hay más diamante por acá creo que no no sé no sé cómo es eso la otra vez en la pared no voy a seguir a 100 voy a ir a a ver 16 y cuánto le llevo una vez 16 15 si me ajusta para una armadura voy a irme haciendo la armadura por acá armadura 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 un triple a la vista me faltan dos yo voy a estar con hierro con hierro me falta para un casco uno, dos, tres, cuatro, cinco no, 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 no me va a alcanzar para toda armadura no me va a alcanzar para una espada ya digo que sí le alcanza Aprovechando Que sigue ahí Voy a meter el polvo Fue un hierro Estoy Fue un hierro Listo Ahora hay que seguir En busca del diamantito El diamante Legendario Poniendo antorchas No A quitarme Mi diamante Sé que solo es un Pero todo es un error Ando en difícil Y no quiero perder Sí Sí Este creo que era Con el de hierro Más oro No Puede que nada Una manzana Y más hierro allá Bueno Ya nos salimos De la mina Abandonada Y al parecer No recuerdo El camino ¿Qué es lo que es? Ay qué bueno Que había agua Necesito un poco Malte hierro Para mis Armas Para la Correta Y Ay no Creeper Ay Creeper Aquí el agua Gracias por Quedarte en el agua Creeper Yo digo Un meme Bueno No sé Si está Un meme Pero No 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 ¿Por qué me está disparando? Ya lo vi Ay no Espérate Voy Voy para allá Después de que me cuere Un poco Ay no 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 Ay qué bueno Tengo para hacer un arco Aunque solo tendré Flechas Necesito Hacer más Antorchas Antorchas Amigos ¿Sabes qué? Ahora no estoy de humor Necesito bloques Para cubrirme Ay ya me voy a comer Un pollo Eso me va a cubrir más Ahora prepárate Oye tú Dos huesos Ahora sí Continuemos Antes de que vuelvan a aparecer Mops Bueno Gracias El meme Los explosivos Fueron inventados En 1869 Creepers Antes de 1869 Apareció Un creeper Abrazando Un Steve En Es Spawn Es Spawn Debo Tengo que ir preparado No 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 Vamos y ya generó uno y me falta una antorcha para desactivarlo ahora me faltan dos y desactivado no, no no, ya me dio no, no no, no no, no, no no, no, no no, es lo que hagas, no, mira no, por favor ya está todo el hierro ajá, yo creo que ya es suficiente mi media por el día de hoy solo tengo que hacer unos palitos una cubeta y listo ahora lo que falta es apuntar las coordenadas para eso para eso me tengo que ir al spam para hacerme arrancar coordenadas las de aquí ahorita en este cuarto de la media para eso tengo una idea voy a ponerlo aquí y este lo voy a hacer con el listo listo estoy seguro ahora ahora coordenadas funciono 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 ¡Gracias! 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 El X El X 364 Y el León X 164 Listo ¿Datén chicos? ¿Datén chicos? Bueno chicos Aquí lo vamos a dejar en la mina con nuestro primer diamante al lado de este respawn. Y muchas gracias por ver este video. Si se generan afuera, bueno, gracias por ver este video, yo creo que se generan afuera, pero, si pueden pasar, si pueden pasar. No, 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 no te morí, no morirás. Creo que venía. Chicos, estoy muy asustado. Gracias por ver este video. Recuerden suscribirse y dejar su like. No te voy a abrir, aunque tengas una cama. Así que, hasta la próxima. Adiós.